Bien, te saludo, buenas noches, aquí es la Rafael Caraballo, el padrino del deporte, escritor y prensa deportiva. Un saludo a todos los fanáticos que ven de Latinoamérica, grandemente de parte del padrino. Hoy tengo una entrevista especial con Efraín Díaz, el 360 de la página. Efra, saludo, ¿cómo te cuenta campeón? Gracias, bien, muchas gracias, gracias por la oportunidad. Efra, mira, sabemos que está un proyecto grandísimo, un gran proyecto. Cuéntanos, ¿cómo comienza esto con Wilfredo Benítez? Este proyecto, honestamente, empezó hace un mes, lamentablemente en nuestro triple campeón, estaba enfermo, hospitalizado. Después de dos semanas hospitalizado, el doctor le dice a su hermana, doña Ivonne Benítez, que estaba, no se veía muy bien, que estaba a punto, lamentablemente, de la pérdida del campeón. Y ese día, pues, ella habló conmigo, me dice, Efraín, esa camisa que tú nos obsequiaste, ¿qué tú opinas para venderla? Vamos a venderla, porque, honestamente, hay que buscar dinero para la alimentación, la nueva alimentación que le corresponde a él, para los medicamentos y para otras cositas personales, y así lo hicimos. Y antes de continuar el día, el estado actual de Wilfredo Benítez, ¿cómo se encuentra él ahora mismo? Honestamente, lo están alimentando por tubos, él no come, le dan gotitas, le están dando un poquito de proteína a la boca, pero, si lo ves, está un poquito delgado, y, pues, es su alma de ejero que está vivo, él está luchando para estar vivo, pero ahora mismo él no habla, él no puede hacer nada, él no puede caminar como antes, es bien fuerte, es bien fuerte. Tú lo sé que esta camisa, a la familia Benítez, ¿verdad? Yo te hice la idea de venderla. Cuando el proyecto comienza, ¿cuántas camisas hiciste? Auto, honestamente, fueron como 20 camisas, mi propósito era hacer 20 camisas y, pues, vamos a ver qué pasaba, y siguió aumentando, siguió aumentando un proyecto que ya estamos pasando de hacer camisas, algo increíble, y el apoyo de todo el mundo es increíble, ¿verdad? Te pregunto, he visto varios voceadores, gente de él, ¿verdad? Artista, diferentes personas con la camisa, ¿cómo hacen los contactos para llegar? Las personas te contactan, han llegado a ti, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Honestamente, gracias a mí, a la colaboración que yo hacía, que estoy haciendo ahora mismo con 360deportes.tv, he conocido varios voceadores, promotores, honestamente, siempre yo estoy hablando con todos ellos, algunos me buscan, otros yo le pongo el proyecto, les han encantado el proyecto, y el sábado antipasado, Jason Sosa subió a HBO con la camisa de Wilfred, y eso fue un orgullo para nosotros. Segunda pregunta, cuando viste a Jason Sosa, ¿verdad?, en el evento tan importante para su carrera, con la camisa de Benítez, ¿cómo te sentiste? Honestamente, para pelo, porque es una camisa que yo la hice para obsequio de la familia Benítez, y llegar a donde llegó, a HBO, que todo el mundo la vio, todo el mundo empezó a enviarme mensajes de esto, fotos, llamadas, venta de camisa aumentó inmensamente. Para que la gente sepa la magnitud de la venta de camisa, tenemos aquí una, Dennis pasa por acá, que se la va a enviar, nada más y nada menos, que al ex campeón Floyd Money Mayweather, él le estoy señando ahí. Aquí mismo, honestamente, hemos visto videos y comentarios de Floyd Mayweather, que supuestamente uno de sus preferidos es Wilfred Benítez, por su manera de pelear y todo eso, le hicimos una camisa especialmente para él, se la enviamos, hoy ya le llegó al contacto que le va a llegar la camisa, esta camisa honestamente en forma gráfica, graffiti, y con el signo en inglés, la parte de atrás. Y le pusimos también una cartita, es una carta, no hecha mano, pero honestamente nos explica que, gracias por la cooperación, si tienes cinco segunditos, o un par de minutitos, sacate un video, y conténtele la pregunta al campeón, que no, no, no nos olvidamos de ti campeón, y así vamos, lo tratamos, tratamos de hacer este proyectito, si él se la pone bien, si no, el punto es que la vea, si la ve, ya ganamos, como decimos. Excelente. 20 camisas se hacen, para comenzar, ¿por cuántas manlladías? Honestamente vamos por 180 camisas, y esperamos más. Esto ha sido sorprendente, único, bien especial. Si alguien quiere conseguir la camisa fuera de Puerto Rico, ¿qué debería hacer? Honestamente, contestar conmigo, al Facebook, Efraín Díaz, a la página que creamos de Wilfredo Benítez, Wilfredo Benítez, o al 787-344-5907, que es mi número personal, me envía un mensaje de texto, me da la información, dirección, nombre, apellido, y se la enviamos. Ya llegamos ya a 10 órdenes en Estados Unidos, Alabama, Tennessee, Orlando, tenemos una en camino, que es Nicaragua, es un reto mío personalmente, la persona gastó 25 pesos por el envío, para Nicaragua, supuestamente se tarda dos semanas, pero cuando llegue es algo, algo aparte, algo diferente. Y aquí en Puerto Rico, te pueden contactar por, ¿verdad? Como mencioné antes, por las redes sociales, o por tu teléfono. Oye, realmente, estamos hablando fuera de entrevista, tú me dijiste, cuando esto empezó, tú pensabas que esto iba a ser algo, que la, iba a tomar, pero no tanto el volumen, ¿te ha sorprendido tanto la magnitud que ha cogido esto? Honestamente, yo no, no creía que Wilfred era tan grande, como decimos, en México, Estados Unidos, esto ha sido como que bien, bien boom, yo creía que yo era el único fanático de Wilfred, y lo que estoy viendo, que hay muchos fanáticos que lo seguían, y se recuerdan de sus hazañas, campeón más joven de la historia, campeón más joven en tres divisiones, etcétera, 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 y es bien grande para nosotros, la familia Benítez, y para mí, como fanático de Benítez. Oye, también hay una cuenta, ¿verdad?, que pueden, ¿verdad?, puede decirlo, hay confianza. Sí, la cuenta es en First Bank, cuenta de cheque, el, el número es, 6208-001756, déjame repetirlo un momentito, 6, 6208-001756, es el número de cuentas, que también, si no desea comprar la camisa, puede también, abonar para el fondo de, de nuestro campeón. Oye, sabemos que Benítez fue, un gran campeón, sin duda, campeón más joven de la historia, todavía nadie ha podido romper ese récord, así que lo tiene Puerto Rico, eso es grande. Tú en lo personal, era fanático de Benítez, me comentaste, pero pensaste que en algún momento, ya podía hacer esta colaboración con él, ¿verdad?, que es lamentable por lo que está pasando, pero, estar con él, o sea, compartir con él, estar pasando esto que está pasando, Díaz. Honestamente, no, honestamente, yo siempre de chamaquito, mi papá me ha ponido a peleas de Gómez, de Chapo, de Benítez, por cierto, mi vecino, es primo hermano de Benítez, y siempre yo le enseñaba las peleas de Benítez, y en sí, solamente, el año pasado fue que lo pude conocer, y la misma hermana me decía, tú estás temblando, y no, es que ese es mi Jordan, ese es Jordan mío, y ahora mismo tengo la oportunidad, de hacer lo que estoy haciendo por él, aunque él no sepa quién soy yo, lamentablemente, no recuerdo algo, yo sé que, es un bien que papá Dios, me lo va a pagar doble, como decimos acá. Oye, mucha gente tiene tal vez, verdad, duda, de por qué Díaz está trabajando con, verdad, además con Benítez, haciendo esto que está haciendo este gran proyecto, muchas veces comenta que él es familiar de Benítez, otras razones, no, Díaz nos quiere aclarar aquí mismo que no, esto lo hace de corazón, el hombre tiene dos trabajos, sale a trabajar, y se pone a hacer, esto es el proyecto de las camisas, el hombre está afajado ahí, no es familiar de Díaz, él lo hace de corazón, porque es su ídolo, cierto, no es cierto Díaz. Sí, yo solamente soy un fanático de él, y honestamente, pues tengo la oportunidad, cuando salgo de mi trabajo, en mi propio trabajo, gracias a los compañeros del Caribe Hilton, todos, todos me apoyan, todos tienen la camisa, salgo del trabajo, fuera del trabajo, si tengo que ir para Morovi, tengo que ir para Yabucoa, que tengo esta semana, entrega de camisa, lo hacemos, honestamente, y es un labor bien bonito, bien bonito, se siente bien uno. A veces tiene memoria corta el fanático, y también quiero recordarle, que con Pipino Alicea, también este hombre se afajó, ¿verdad? Para un torneo que se hizo. ¿Qué proceso de proyecto tendría en mente, Frank? Ya que este, pues como se ve, va súper bien, mucho apoyo para Benítez, sacar lo que se debe sacar, la recordación para su comida y sus cosas. ¿Qué otro proyecto tiene en mente, Díaz, que podría estar trabajando en un futuro? Honestamente, tengo un proyecto bien interesante, que me lo han dicho varias personas, y es colaborar con el grupo de Pete Richard. Honestamente, él le hace falta un apoyo, le hace falta un apoyo económico, y tengo varias ideas, parecidas a lo de Benítez, que podemos ayudarlo positivamente en el futuro. Sí, estamos trabajando con eso en el futuro. Oye, Díaz, de verdad que, mi respeto, de verdad que sí, te conozco la persona, ya que en el evento hemos compartido también, él tiene su página 360 Sportivio, así que pueden seguirlo ahí también, y el hombre lo hemos visto en cartelera. Pero en verdad que lo que está haciendo es algo grande, gente como tú hacen falta, gente que tengan estas ideas, que puedan seguir apoyando el deporte, porque a la vez te apoyen, y hay más de magnitud, que es lo que en verdad también te ha mostrado donde crearle, que no olvidemos a nuestros campeones, que no es que esté pegado el momento, es que tenemos que apoyar, también recordarnos de los que fueron grandes campeones, como el Benítez, que sin duda pues, ahora mismo está pasando un momento bien difícil. Díaz, me gustaría que, ¿verdad? Dieras de verdad tu palabra, a ser fanático, y que la gente pues, se soltara, la camisa está en 20 pesos, ¿verdad que sí? 20 pesos, que la gente, ¿sabes? Que colaboren, de verdad, hoy por ti, mañana tú sabes cómo es, nunca sabes, así que hay que hacer lo que se puede hacer, aportar, si no, por la cuenta que va a mencionar la gente Efraín, pueden también, ¿verdad? Dar su granito de arena si quieren, por la camisa, la gente de camisa, súper brutal, mira mi gente, súper, ¿verdad? La historia de Benítez, a ver súper 20 pesitos, fuera, ya se mencionó que fuera, se envío, o que la otra parte que sea fuera de Estados Unidos, me imagino que también, se puede enviar, ¿verdad que sí? Así que, Efraín, me gustaría que el tiempo es tuyo campeón. Gracias, gracias. Honestamente, esto es un momento bien especial para nosotros, para la familia Benítez, más para Doña Ivón, que es la verdadera campeona, de esta pelea, está 24-7 con ella, honestamente ha sido bien fuerte, bien difícil para ella, yo estoy colaborando con ella, yo sé que este proyecto va a seguir subiendo poco a poco, nada, la camisita está a 20 dólares, si eres voceador, promotor, colaborar con nosotros, honestamente es un proyecto bien interesante, y cuando la compres, sacate una foto, y contéstele al campeón, no campeón, no me he olvidado de ti, eso es bien llamativo, y honestamente, aunque él, perdonando, aunque él no lo recuerde, él lo siente en su alma, porque ahora yo llego a la casa, y él lo quedo, riéndose, y con pavera, que no hacía antes, y honestamente, le agradezco a todos los muchachos, aprovecho a la gente del Caribe Hilton, Armando, Álamo de Gopoena, que me está ayudando demasiado, y a todos los muchachos, de la prensa, de las redes sociales, y todo el mundo, gracias de corazón, y seguimos humildemente, silenciosamente, dando paso, gracias a mi gente, y saludos, gracias. Buenos días, de verdad que si ya para adelante, de mi parte, apoyo full para Benítez, no lo olvidamos, no te olvidamos campeón, así que esperamos, que este proyecto siga, ya mencionaste bien, la cuenta de banco, nuevamente mencionala, si la cuenta de banco, en el First Bank, cuenta de cheque, 6208-001756, 6208-001756, en cuenta de First Bank, cheque, o la camisita, a Efraín Díaz, 344-5907, por favor, estamos para servirle, antes de culminar la entrevista, sabemos que, sabemos que Benítez, esto que estamos diciendo, verdad, recuerda que Benítez, está delicado de salud, no se sabe realmente, si puede pasar o no, es poder estar en el evento, de mayor 13, nada bueno, verdad que si? Honestamente, nosotros vamos a colaborar, en el evento, vamos a ver si, vamos a vender las camisas, ese día, Wilfred honestamente, no puede, él está en cama, él no puede ir, sillón de juega, no, porque él tiene, una condición ahora, y una etapa nueva, que tiene que alimentarlo, y se puede lastimar, pero nosotros, voy con la familia Benítez, vamos a estar ahí, en un kiosquito, humilde, tranquilito, y haciendo el boroto, para vender camisas, para los muchachos, y colaborar. O sea, que si no puedes conseguirla, verdad, a través de las redes sociales, a Efraín, o por teléfono, el 13 de mayo, en Nueva Buena, en un gran evento, de Universidad Promotion, con Bustillo, van a estar, el señor Efraín Díaz, y la hermana Wilfredo Benítez, vendiendo camisas, así que, esa también es una gran oportunidad, porque la compradita, puedes poner, y seguro que si, también a los boceadores, que quieran subir con la camisa, verdad, también pueden comunicarse contigo, verdad Efraín. Claro, boceadores, tiene mi número, en la red social, estamos moviendo el post, Exactamente, y si no me consigues, porque tengo dos trabajos, enviame un mensaje de texto, y honestamente, yo me escondo, en una esquina, y te contesto, porque, es una bendición, que me llamen para la camisa, es una bendición, vender la camisa, cada camisa, es para Wilfredo. Oye Díaz, muchos éxitos, vamos a seguir apoyando, gracias, por estos conmuetes hacen falta, así que mi gente, para adelante, Dios me lo bendiga, el Padrón Deporte, Efraín Díaz, 360 Sport TV, sigan también, muy buena página, mi gente, Dios me lo bendiga, sea el límite.